Stacy Cabler ya es mamá. La modelo y su marido, el empresario Jared Poe, han dado la bienvenida a la pequeña Abba Grace, que nació el pasado día 20 en el domicilio que ambos comparten. La ex de George Clooney se convierte en madre apenas un mes antes de que el actor contraiga matrimonio con la abogada Amal Alamuddin en Italia.